Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Montaño, asesor de venta de la empresa Astorima Corporación. En el video de hoy vamos a presentarles cómo hacer un elegante acabado en tu ropa deportiva como lo es el pegado de venas. Estén muy atentos a los consejos que le da nuestro técnico. Bienvenidos a nuestro canal. Buenas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una demostración de cómo puedes pegar las venas de los bucitos en tu máquina de remalladora Cobalt. Bueno, no necesariamente tiene que ser Cobalt, ¿no? Puede ser una Sirugo, una Yuki, una Quintex. Lo que tienes que tener, por ejemplo, para pegar las venas de los buzos es un embudo como este, que lo venden en cualquier sitio. Es un embudo pegado de vena, se le pide, para la máquina de remalladora. En este caso, como observan, es de 2 centímetros y medio la medida. Aparte de un embudo, se va a necesitar una cinta, también, de 2 centímetros y medio y una cinta para pegarlo, ¿no? De repente habrán escuchado, de repente vean cuando vayan, que también viene con un accesorio en L para colocarlo aquí. Pero de la manera que yo lo voy a enseñar es un poco más fácil y aparte para que te puedas ahorrar un poco más también, ¿no? Lo que vamos a hacer es solamente partir un pedazo de la cinta, de aquí, vamos a sacarlo. Un pedazo más o menos así, 5 Lo cortamos, lo colocamos en esta área de aquí, así como observan, así lo pegamos bien y queda el margen, ahí y ya está. Y ahí lo único que hacemos es medir, ¿no? No nos vamos a pegar tanto por allá, ni tampoco tanto por acá. Lo que hacemos es que esto de aquí quede a una altura más o menos parecida al de la cuchilla, un poquito parecida ahí. De esta parte de la cuchilla para acá, porque la cinta va a pasar por aquí. Más o menos lo ponemos a esta altura, miren, ¿ven? ¿Ven? Casi está la misma alza de la cuchilla, ahí. Ahí lo ponemos, lo sujetamos con la cinta, así nada más. No movemos nada, no movemos la puntada, nada. Solamente lo pegamos ahí y después con nuestra cinta lo colocamos por acá. Hay dos opciones. Una opción es comprarse un portacinta de lado, como el de la recubridora para pegar el cuello. Colocarlo aquí para colocar nuestra cinta acá y pasarlo por acá. La otra opción es solamente mover los conos hacia la izquierda y dejar uno vacío para colocar la cinta ahí, así. Lo colocamos y lo pasamos. Agarramos. Pasamos la tela o la cinta por ahí, por el medio del embudo. Así como observa, la pasamos. Aquí, antes de pasar la cinta, le damos una vuelta así, otra vuelta ahí y otra vuelta ahí. ¿Para qué? Para que haya una pequeña tensión, nada más. Y una vez hecho, esto lo doblamos así como me estamos observando, así. Y lo pasamos hacia acá, por aquí, hacia adelante. Ahí está. A ver, retiramos la patita. Y jalamos. Como ven, tiene que quedar así, ¿ve? Y cuando no va a pisar, va a comer un poquito de tela y va a coser. Ahí, ¿ve? Y cerramos. Y lo único que hacemos es agarrar nuestro delantero, nuestra tela delantera y nuestra tela posterior. ¿Qué hacemos? Uno, lo ponemos por debajo, aquí, así. Alzamos la patita y ahí lo colocamos. Y el otro, agarramos y lo ponemos por encima. Por aquí, por encima nada más, ¿sí? Nos guiamos con nuestras pinzas. Así. Y ya está. Lo único que hacemos es agarrarlo bonito, hace una pequeña tensión y empezamos. A coser. Ahí está, ¿sí, ven? Otra vez, acomodamos bonito, hacemos una pequeña jaldada, así, apenas nada más. ¿Ven? Y. Y terminamos. Cortamos. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestra cinta. Abrimos. Y ahí está, ¿ven? Esa es la venita. Cómo quedaría para los buzos, por ejemplo, escolares, así, ¿ven? Como veis, es sencillo. No es tan difícil la operación. Es pegar el embudo, alinearlo más o menos a la altura de la cuchilla. Y ponerlo. Y ponerlo, ¿ven? Otra vez vamos a probarlo. Agarramos nuestra tela. Ponemos aquí la tela por debajo. Uno siempre va debajo. Y otro va encima. Aquí encima, ¿sí, ven? Lo acomodamos bonito también. Y lo acomodamos bien. Y como le digo, hacemos un pequeño tirón. Así. Ahí, un pequeño tirón. ¿Ven? Otro pequeño tirón, nada más. Y ya está. Nuevamente, terminamos. Abrimos. Y ahí quedan nuestras cintas, ¿sí, ven? Así. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Es sencillo la operación. Bueno, eso ha sido todo en este video. De pegado de cinta. Y en otros videos nuevos, quizás les enseñaremos cómo pegar quizás el elástico. Con la máquina remeadora. O también quisieras hacer basta invisible. También. Y eso será en otros videos. Bueno, eso ha sido todo. Hasta un próximo video. Espero que les haya gustado el video, piso. O comunicarse con los números que están en pantalla. Con nosotros será hasta un próximo video.